¿Qué tal? Les habla Jorge Armando Rocha. Interesante que ya está en marcha la tarjeta FINABIEN para que los paisanos puedan enviar sus remesas. Se cobra 3.99 dólares de comisión, a diferencia de otras que cobran 10, 15 o hasta 20 dólares. Y bueno, pues destacar que ya hay más de 70 mil cuentas activas. Esto es lo que se da a conocer en la mañanera. Muy importante porque como Roma no se fundó en un solo día, tampoco la 4T, pues de la noche a la mañana, puede resolverlo todo. Así que debe ser progresivo. Y en este caso, pues hay que destacar que cada vez entregan más remesas o envían más remesas los paisanos desde los Estados Unidos, lo cual fortalece nuestra economía. Y es muy importante que tengan un mecanismo alternativo para enviar esas remesas a los paisanos sin que les estén encajando el diente. Hay que recordar que en su momento Donald Trump planteó que las comisiones de las remesas debían ser para fortalecer el muro fronterizo. Eso afortunadamente no transitó. Así que importante lo de la tarjeta FINABIEN. Estos envíos. Encontramos la manera del envío digital. Por eso es que nos fuimos hacia el mundo de las aplicaciones, de las apps, y creamos la tarjeta financiera para el bienestar que, como ven ustedes en la lámina, dio a conocer el presidente el primero de mayo del año pasado. De ese primero de mayo a la fecha, como van a ver en la próxima lámina, ya tenemos 76 mil 265 tarjetas operando allá en los Estados Unidos. Ya están mandando sus remesas y si bien pareciera poco que ya hemos recibido las familias 10 millones y medio de dólares, lo que nos indica es que solamente este año ya se posicionó este producto, ya se está usando, ya se pueden enviar las remesas y lo más importante, con una comisión de solamente 3.99 dólares. Como bien menciona David Aguilar de Profeco en cada lunes, esta es una comisión muy accesible y mucho más adecuada para los familiares.